Hace un año salió la Ley de Servicios Digitales, pero no ha sido hasta ahora cuando ha comenzado a ser obligatoria para las grandes plataformas. Se trata de una reforma legislativa que aporta una serie de claves. En primer lugar, el principal objetivo es conseguir que Internet sea más seguro, proteger mejor a los usuarios y, sobre todo, conseguir minimizar los riesgos. Por otro lado, se refuerzan las obligaciones, es decir, tendrán que controlar mejor la desinformación en redes sociales y la difusión de contenidos ilícitos. Además, esta ley obliga a las plataformas a eliminar el contenido ilegal y a habilitar un mecanismo de aviso-acción. De esta forma, los usuarios podrán denunciar los contenidos ilegales que se encuentren. También, las plataformas tendrán que especificar claramente si una publicación tiene connotaciones publicitarias e indicar quién es el promotor. En definitiva, la intención es incidir en la responsabilidad que tienen las plataformas de eliminar aquellos contenidos ilícitos. De hecho, la ley establece una serie de sanciones económicas en el caso de no cumplir con las obligaciones mencionadas anteriormente. Una ley muy útil para mejorar el uso de Internet y las nuevas tecnologías.